No, no es expropiatoria ni de manera indirecta, porque recordemos lo que... en los antecedentes que hay en las Cortes de Arbitraje Internacionales, no se considera expropiatoria indirecta, siempre y cuando tu proyecto no pierde el valor. Eso no implica que tienes que tener el mismo retorno de inversión, ni que tiene que estar bajo los mismos tiempos ese retorno de inversión. Ese retorno de inversión puede alargarse. Esa es una de las dos. Y la otra es, lo que no se va a reconocer, que lo dice muy claramente la iniciativa de reforma constitucional, lo que no se va a reconocer es lo que se termine por determinar que fue fraudulento, que estuvo ilegal. Yo no sé si hay algún tribunal internacional que va a decir, bueno, sí, esto estaba mal, estaba trampeado, estabas haciendo todo lo que te dijeron que no podías hacer, pero bueno, sí, lo consideramos como que, como dicen, derechos adquiridos de hacer la ilegalidad. Entonces, bueno, ya lo tienes y te lo... Hay un punto muy importante. ¿Quién determina qué es ilegal? Lo que va a decir, Alonso. En el caso, como está inscrita la iniciativa del presidente, es la CFE, un competidor, no es autoridad, el que estaría determinando qué es ilegal y qué es ilegal. Y pensemos por un segundo eso. Imagínate que tu competidor de otro programa, de otro canal, de otra cosa, de pronto dijera, no, es que lo que Gibran hace es ilegal. Oye, eso solamente lo puede determinar un juez o una autoridad competente, no mi competidor. Empezamos por ese lado. Lo determinará un juez o una... Adelante, y que se hagan las investigaciones y que caiga quien tenga que caer. Por eso ya se comprometió aquí, ¿no? Por supuesto. En el momento en que se presente o se haga público de conocimiento una denuncia, o de mi cuestión fue una denuncia, te vas a sumar a declarar la denuncia. Pero le quedan 30 segundos a Gonzalo y vamos a despedirnos después de esos 30 segundos, porque el tiempo sí nos ha ido. Sí, una parte fundamental. Se cancelan todos los permisos, esa es una parte esencial de lo que se está haciendo, y viene justamente el segundo transitorio, el inciso C. Por el mandato que tendría la CFE de asegurar la continuidad del sistema, como lo habíamos establecido antes, habría pagones si pronto CFE fuera el único generador. No, no lo establecimos. Pusimos sobre la mesa que tiene la capacidad suficiente, 56%. Eso es lo que dice la iniciativa. La CFE tiene la capacidad para tener el 56% que le toca. De nuevo. De sobra. La CFE tiene la capacidad para tener la capacidad de 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 la capacidad de